Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Susana González para todos los que no me conocen y estoy muy contenta de tener otra oportunidad más de sentarme a conversar con ustedes, a compartir de maquillaje, de cositas que nos gustan. Así que el video que les traigo hoy les va a gustar muchísimo. Les tengo un unboxing de bastante maquillaje y bueno pues antes de comenzar a abrir las cositas, les voy a pedir lo que les pido siempre que es que se suscriban al canal, en la cajita roja que tienen ahí abajo que dice suscribirse y también que me sigan en todas mis redes sociales. Y muy muy importante que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique de cada video nuevo que subo. Como les había dicho hoy vamos a estar abriendo maquillaje, cositas nuevas y lo primero que tengo por acá son estas dos cajitas de maquillaje que vienen de Kylie Cosmetics. Y todos, todos amamos Kylie Cosmetics, tiene cosas muy lindas y pues ella ha logrado cautivarnos de una manera muy muy llamativa con todos sus productos. Y estas dos cajitas de maquillaje las compré en Cyber Monday que es una venta que les sigue el viernes negro y la página completa de Kylie Jenner estaba con el 30% de descuento, así que todo me salió a muy buen precio. Como siempre pues los productos de Kylie Cosmetics vienen en estas cajitas así, ahora vienen rosaditas así al tiempo que yo no ordenaba porque las mías siempre eran blancas y entonces vamos a comenzar a abrir. Esta primera cajita tiene muy pocos productos porque fue algo que yo pedí después, así que cuando la abrimos en realidad lo único que va a tener es esta sombra de acá, que les voy a enseñar enseguida de qué se trata. Estas son unas sombras individuales que tiene Kylie Cosmetics, voy a acercar ahí para que la vean y miren cómo se llama, se llama Frosty y es una sombra que llevaba mucho tiempo buscando para hacer esos looks que me gusta a mí con bastante brillito. Vamos a probarla en uno de los tutoriales de navidad a ver qué tal se desempeña. Entonces en esa cajita lo que le sigue es la tarjeta de siempre con el mensajito que ella le pone a todos sus paqueticos, la hoja de ruta y de lo que trae la orden y en esta caja vienen también estos lentes 3D. Como ven eso era todo lo que tenía, así que vamos a continuar con la otra caja que ordené de Kylie Cosmetics y esta sí tiene muchas más cositas y bueno pues yo llevaba muchísimo tiempo esperando por que hubiera una venta, que hubiera un especial en la página de Kylie Cosmetics con este labial. Este es mi labial, mi rojo favorito de todos los tiempos. Es un rojo que ella hizo de los primeros que se llama Mary Jo Key, que fue en honor a su abuela y me encanta muchísimo, me encanta muchísimo, siempre digo eso. Me gusta mucho porque es un rojo que le sienta muy bien a las pieles pues más quemaditas y les voy a hacer un swatch por acá. Vamos a ponerlo aquí. Miren qué lindo, qué belleza. Déjenme enfocárselos ahí para que lo vean, bello es ese color, me encanta y queda muy bien en los labios. Esta labial también viene como todos los kits que ella vende con su delineador y es un lápiz que nos ayuda pues a hacer los bordes de los labios con mucha mayor facilidad. Yo los voy a estar poniendo por la pantalla el precio regular de estos productos y cuánto me salió por el descuento que ella tenía. Lo que le sigue en esta cajita son unos iluminadores y yo he llevado también muchísimo tiempo queriéndome comprar iluminadores de Kylie Cosmetics. El que más se vende de ella no lo pude comprar porque ya estaba agotado y es el que se llama Santorini. De todos modos los iluminadores tenían muy buen precio, igual se los voy a estar poniendo en la pantalla y vamos a abrir primero esta que se llama Fiji. Y vamos a ver qué tal. Siempre he escuchado que tienen muy buenas reseñas los iluminadores de Kylie Cosmetics. Me gustaría que me comentaran debajo si algunos de ustedes los han utilizado. Yo es primera vez que los voy a utilizar y me gusta mucho el estuche en el que vienen. Miren qué bonito, es muy elegante, es como un estuche en negro y entonces pues cuando abres la tapita es así. Ya tenía, él tenía pues el sello, el plástico, pero yo lo probé, ya lo abrí. Y el otro iluminador que compré se llama Tahiti, creo que se pronuncia así. Y vamos a abrirlo por acá. Igual viene en el mismo envase que me gusta bastante el diseño de los envases. Y pues este sí no lo he abierto, así que ahí pueden ver de qué forma viene cuando no está abierto. Vamos a ir poniéndolos por una esquinita. Voy a terminar de abrirles todas las cositas y al final voy a probar los dos iluminadores en mi piel para que vean qué tal lucen. En esta cajita me quedan solamente tres productos de maquillaje y les voy a mostrar. Los tengo por acá y los tres son labiales. Compré pues estos dos que estos son Liquid Lip Stips y este se llama Angel, que miren el tono lo pueden ver ahí. Vamos a esperar a que enfoque. A ver como que... Esto no quiere enfocar. Bueno, este se llama Angel y me parece que es un nude muy bonito que se puede utilizar con ojos negros y maquillajes bien llamativos. Se me cayeron los otros. Entonces luce de esta forma y vamos a hacerle un swatch rapidito por acá. Lo que me gusta del maquillaje de Kylie Cosmetics es que está oliendo muy rico. Cuando yo los ordenaba antes tenía un olor bastante fuerte. Ahora huele bien rico. Entonces esta no compré solamente el labial, no compré el delineador. Vamos a seguir probando y el otro que tengo por acá se llama Kristen y este es un color que me llamó muchísimo la atención en el website. Miren qué bonito es. Es como un marrón y me parece que también es un color que le podemos sacar mucho provecho con diferentes tipos de looks de maquillaje. Y vamos a hacerle un swatch también pequeñito por acá. Vamos a acomodarlo aquí y ahí lo tienen. Este sería Kristen y me gusta bastante ese color. Yo diría que los tres tonos se parecen bastante entre ellos. El rojo, el del medio, como una degradación de colores tenemos ahí. Y el último producto de Kylie Cosmetics va a ser un labial tradicional y yo llevaba mucho tiempo buscando comprar este tipo de labiales. Viene en esta cajita así y el nombre es Miami Made. Así que es un tono mate y se llama Miami. Vamos a enseñárselo y pues también tiene el mismo tipo de envase como los highlighters que es así negro, bien simple, con el nombre de ella de bajo en plateado. Y cuando lo abres sería así y entonces también cuando lo abres completamente tiene el nombre de Kylie grabado en lo que es como tal el labial. Lo único que es otro tipo de fórmula que es una fórmula cremosa. Vamos a hacerle un swatch por acá. Y miren qué bonito es el tono. Y huele muy bien también. Para mí es muy importante que huela bien. Continuamos abriendo maquillaje y lo próximo que les tengo es esta bolsita de Sephora. Y yo llevaba muchos días tratando de pues variar un poquitico las cosas de maquillaje y se me acabó el iluminador. Y dije bueno ya compré los de Kylie Cosmetics que son en polvo. Vamos a comprar uno líquido diferente. Siempre utilizo el mismo de NYX. Y se me ocurrió probar con este iluminador que lo he visto por todas partes en Instagram que las muchachas se lo ponen incluso antes de aplicar la base y le da como un tono a la piel así muy jugoso, muy llamativo. Y entonces es este iluminador de Cover Fix. Yo desde que probé el polvo para sellar el corrector de Cover Fix me quedé encantada, enamoradísima de cómo el producto se desenvuelve en la piel. Y bueno pues este sería el iluminador y el nombre es Candle Light. Es como un tono champaña bien llamativo. Y vamos a ver qué tal. Cuando lo abres pues tiene este estuchito así. Parece como si fuera un pomo de medicina. Es la impresión que me da a mí porque tiene un gotero. Lo que sí he leído muchísimo de todas las reseñas de este iluminador es que hay que tener muchísimo cuidado porque es bastante intenso. Y les voy a hacer un poquitico de swatch por acá para que vean. Vamos a difuminarlo aquí. Y miren es como un tono champaña, un tono bronce. También me gusta muchísimo. Y vamos a ver qué tal queda pues con los looks de maquillaje que vamos a hacer más adelante. ¿Qué más tenemos en la bolsita de Sephora? Yo también estaba necesitando un delineador negro que fuera diferente. Siempre utilizo el mismo y pues quería probar fórmulas nuevas para ver si el maquillaje cambiaba un poco. Y compré este que es un delineador tradicional, un delineador negro de la marca Sephora. Y es por cierto muy económico. Entonces lo otro que también compré. Ustedes saben que para hacerse algunos tipos de looks en los ojos se necesita poner pues el tape, la cinta adhesiva y yo me ponía la cinta regular. Y la verdad que cuando me la iba a quitar me molestaba muchísimo porque casi que me arrancaba un pedazo de la piel por decirlo de una forma. Y entonces descubrí que ellos tienen este tape para hacer ese tipo de looks. Incluso cuando lo fui a pagar me dijo la muchacha de la caja registradora. Yo no sabía que nosotros vendíamos eso así que parece que es algo nuevo. Y también lo compré. Entonces lo último que compré en Sephora fue el corrector. Que ustedes saben que yo siempre utilizo el corrector de Tartar y ya se me había agotado el mío. Entonces me di cuenta también que el estuche cambió. Este es el mío, el antiguo. Es como más gordito. Y entonces el nuevo viene así. Y lo vamos a abrir para que vean. Es mucho más finito. La parte de esta de acá es como un cristal así nevado. Y pues vamos a compararlo uno al ladito del otro. También la parte de arriba cambió el diseño. Y lo otro también es que provee un color diferente. Esta que yo tengo le voy a poner el nombre por acá porque no sé pronunciarlo. Y el otro que compré pues va a ser un poquitico más oscuro. A ver si también cambia mi maquillaje. Que siempre hay que estar innovando. Este es el otro que compré. Se llama Fair Beige. Ya casi estamos terminando con este haul de maquillaje y solamente me quedan por mostrarles dos cositas más. Una es una bolsita de una compra que hice en Ulta. Por cierto fue en un Ulta diferente que queda muy lejos de donde yo vivo. Y pude ver en ese Ulta los cosméticos de Kylie. De Kylie Jenner. Estaba así nada más que entradas a la tienda pues la foto de ella con todos los labiales y la verdad que me gustó muchísimo. También tenían la paleta de James Charles pero la tenían botada. Yo sé que me pidieron en Instagram que les haga una reseña de esa paleta. Y por supuesto que eso también viene muy pronto. Entonces esta es la bolsita de Ulta y les voy a mostrar enseguida las cositas que compré. Vamos a comenzar por mostrarles estas pestañas postizas que como pueden ver ya he usado dos pares y las tengo puestas hoy. Déjenme acercar aquí para que vean. Así se ven las pestañas estas son bastante naturales. Y entonces pues ya utilicé dos. También tienen un precio muy bueno. El otro producto que compré en Ulta es este producto de acá. Que a mí me gusta tenerlo mucho porque cuando yo me aplico la base en ocasiones la base queda de una forma que mis porros se ven muy marcados, se ven muy abiertos y pues la piel no se ve como de porcelana como smooth. Y entonces este es un producto que ellos tienen que es para rellenar ese porro abierto que tú tienes o esa marquita que tienes de cuando tuviste el acné o de cualquier cosa que haya pasado en tu piel. Pues este producto te va a ayudar a corregir ese defecto. Ahí tienen por detrás las fotos del antes y el después. Y les voy a poner por un ladito de la pantalla el precio. Y lo segundo que voy a estarles mostrando fue este producto que es un primer. El primer es muy importante en el maquillaje porque es lo que nos permite que la base no quede acartonada. Es lo que nos va a dar pues esa elasticidad, esa jugosidad en la piel para que nuestra base se vea muchísimo más natural como si fuera parte de nuestra piel verdaderamente. También es de la marca NYX y es uno de los que ellos tienen para tomar fotos. Así que vamos a estar dándole prueba a este producto a ver si funciona. Todos los seguidores que llevan conmigo mucho tiempo desde que este canal abrió y ya me conocen un poquito. Saben que me encanta el brillo, me encanta la escarcha, me encanta el glitter, me encanta todo lo que brille. Y entonces yo estaba necesitando... Se me cae. Yo estaba necesitando unos brillitos que fueran en el tono dorado y por supuesto en Ulta tienen la marca de NYX que es muchísimo más económica. Así que uno de los que compré es este de acá. Miren qué cosa más linda. Y el otro pues es mucho más dorado. Y el otro que compré es este aplicador que es un tono dorado también pero es como para hacer los diseños esos que tienes que aplicar brillitos bien finitos. Pues este de acá es el que nos va a ayudar a crear ese look. Seguimos abriendo maquillaje y ya nos quedan solamente tres cositas. Dos cosas que compré en Ulta y también estaba necesitando una base nueva. Ustedes saben que siempre me gusta experimentar con distintos tipos de maquillajes, distintas marcas, distintos productos para ir dándole a ustedes recomendaciones. Por ejemplo, yo encontré la base que les mostré en unos videos anteriores de Milk y es una base que me funcionó muy bien, que me da un terminado que me gusta y bueno pues se las recomendé y muchas de ustedes me confirmaron que les había encantado esa base. Ahora vamos a estar probando la base Born This Way de Too Faced. Y esta base dice que es libre de aceites. Y eso es muy importante para las personas que tienen la piel grasa porque la base no te va a proporcionar más grasa a tu rostro. Así que esta base la compré en el tono que pueden ver por ahí. Es un tono beige pero más claro. Cuando abrimos la base tiene el pomito ahí dentro y les voy a mostrar enseguida como es. Ustedes saben que Too Faced es una marca que tiene, se caracteriza porque su envase sea muy lindo. Así que miren la base como es, que cosa más bonita. Y así funciona. Es como para chiqui chiqui. Y ya te la puedes comenzar a aplicar. Y el último producto de este haul de Ulta va a ser un corrector de la marca LA Girl que yo nunca la he utilizado. Es primera vez que voy a estar utilizando algo de esta marca en el canal. Y es un corrector en el tono verde. Se los voy a acercar ahí para que lo vean. Este tipo de correctores en el tono verde nos ayudan a las personas que tenemos rosácea y que tenemos cualquier marquita roja en nuestro rostro a corregirla antes de aplicar la base. Así que vamos a estar utilizándolo también y vamos a ver que tal funciona, si reseca la piel, si no la reseca, si da un terminado natural, que es lo que siempre estamos buscando con el maquillaje. El último producto que vamos a estar viendo en este haul de maquillaje es una pequeña comprita que hice a través de Amazon. ¿Qué pasa? Que muchas veces yo maquillo a algunas muchachas y me di cuenta que después que aplicaba la base y necesitaba terminar de hacer algo en el rostro y apoyaba mi mano, se quedaba mi mano marcada ahí. Y entonces después volver a poner base como que mucho trabajo o no quedaba bien. Y entonces descubrí que podemos utilizar. Aquí está la cajita de Amazon. Podemos utilizar estas esponjitas. Se las voy a mostrar enseguida. Estas esponjitas me recuerdan a mi abuela porque ella siempre tenía un polvito y se ponía ese polvito cada vez que iba a salir con este tipo de esponjitas. Es un paquete que trae, creo que son seis, no, trae ocho. Ocho esponjitas que mientras tú estás maquillando a alguien te las puedes poner así. Les voy a mostrar enseguida. Se me salió el dedo. Se lo voy a mostrar. Miren, te las pones así, de esta forma, y entonces pues te puedes apoyar así en la persona mientras estás maquillando. Y no le echas a perder el maquillaje que dando trabajo te costó hacerte. O pues, si no maquillas a nadie, las puedes utilizar para aplicar los polvos translúcidos en el rostro y son mucho más económicas que cualquier brocha que puedas encontrar por ahí. Y con eso hemos llegado al final de este haul de maquillaje. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Muchas gracias por verme una vez más, por compartir conmigo, por estar suscritos, por dar like, por comentar, por dislike, por todas las cosas que hacen. La verdad que se agradece mucho. Y también por todas esas personas que comparten los videos en sus redes sociales. Es muy importante para mí y para nosotros porque de esa forma tú y yo podemos crecer y que esta familia cada vez se llene de más amor y de más gente que comparta pues todas estas cosas tan lindas que nos gusta compartir a nosotros. Recuerden que tenemos un video para el lunes y tenemos un video también para el viernes que va a ser el primer video de maquillaje navideño. Y vamos a estar utilizando muchas de estas cositas nuevas que les mostré hoy para crear un look bien fantástico. Gracias por verme una vez más. Los quiero muchísimo. Les deseo muchas cosas buenas. Bendición, salud, prosperidad, amor. Y recuerden que nosotros nos vemos muy pronto por acá para otro video. Se me olvidó que les iba a mostrar cómo los iluminadores se veían. Así que vamos a hacerlo rapidito. Vamos a abrirlo por acá. A ver cuál es este. Este es el Fiji que ya yo lo había abierto. Uh, uh, se me fue la mano. Ah, miren eso. Oh my God, oh my God. Oh. Miren eso. Se me fue la mano. Miren, miren, miren. Me lo voy a acercar. Miren, miren, miren. Miren eso, señores. Definitivamente se me fue muchísimo la mano. Miren, miren. Se me fue demasiado la mano, pero miren. Uh, se sabe que así no debemos quedar, pero por lo menos sabemos que estos iluminadores van a hacernos van a hacernos ver muy bellas. Vamos a acomodar este desastre y a ver en qué parte de la cara me pruebo el otro. El otro va a ser Tahiti, que ese sí no lo había hecho. De madre. Me puse demasiado. Y me lo voy a poner aquí en la vía. Bueno, ya vieron cómo funcionan. Se me fue la mano con ese. Pero ya saben que van a funcionar muy bien. Así que...